Cuba Información Bueno, Virgilio es un miembro muy activo del equipo de Cuba Información y es el portavoz de la Coordinadora de Cubanos y Cubanas Residentes en Francia. Es una persona muy activa en esto de la emigración cubana patriótica en Europa, no solamente en Francia, sino también en, hay que decir, en Reino Unido, ¿no? Porque él va por Londres muchas veces y participa ahí también en una de las asociaciones que hay por allá. Bueno, Virgilio, pues haznos un pequeño balance de lo que es esto que se ha llamado en los últimos tiempos la emigración cubana patriótica, el papel que está teniendo, ¿cómo os estáis organizando? Bueno, desde hace muchos años empezamos a organizarnos, pero desde los últimos siete, ocho años nos hemos organizado más, con objetivos fundamentales muy claros. Defender la revolución cubana, luchar en contra del bloqueo, pedir, exigir la libertad de los cinco y romper el bloqueo mediático que existe. Existen diferentes blogs, existen diferentes formas de hacerlo. Nosotros hemos ido por la vía de Cuba Información, junto con Hermes y Martiano, y estamos trabajando en la divulgación de la verdad cubana, de la realidad cubana, que es nuestro objetivo. Que se sepa lo que pasa en Cuba realmente y no lo que nos dicen los grandes medios que nos engañan cada día y sabemos que dicen cosas que no son reales. Tenemos que nosotros mismos, los cubanos, participar en la vida activa de la comunicación sin miedo, sin tapujos, a decir la verdad de Cuba. Decir lo que pasa en Cuba y discutirlo y enfrentarnos a cualquiera que nos venga a decir una cosa que no es verdad, como constantemente estamos viendo en los medios de aquí. Nuestras asociaciones se han creado en barrios, en pueblos, en ciudades, y están haciendo una labor cultural, política, y rompiendo el aislamiento en que muchas veces se encuentran las comunidades ecuanas en diferentes regiones. Para nosotros tenemos este mes un encuentro de ecuanos en Marsella, el día 17 de junio, y después tenemos en octubre, desde el 19 hasta el 21, el encuentro de ecuanos en Europa. ¿En Madrid? Sí, de Europa, pero en Madrid. Estos encuentros se vienen dando ya hace siete años y se seguirán dando, aunque se acabe el bloqueo, porque es una forma de nosotros unirnos y de nosotros intercambiar y de nosotros expresar nuestros problemas entre nosotros y siempre invitamos a funcionarios del gobierno cubano, de nuestras embajadas, que vienen y están con nosotros, discuten con nosotros y dialogan. Ahora mismo acabó de celebrarse en Washington el primer encuentro de ecuanos residentes en Estados Unidos, que es algo muy positivo. Subió un grupo de gente a Washington y fue una reunión muy positiva para nosotros, porque se están discutiendo temas que nos atañen a todos los emigrados, aunque la gran mayoría de los emigrados cubanos están en Estados Unidos por la cercanía y porque se les ha dado facilidades por parte del gobierno de Estados Unidos para que entren allí. Que todos conocen la ley de pie seco, pie mojado. Pues nosotros estamos trabajando lentamente y haciendo cositas, cositas que hay veces no salen en los grandes medios, pero que sí cubo información las divulga y en otros blogs también se divulga. Y hacemos lo que se puede. Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre los medios de comunicación en Francia. Preguntarte cuál es tu percepción sobre la imagen que dan los medios de comunicación en Francia acerca de la emigración cubana. Y si esto a lo largo de los años ha variado o se ha visjuado las asociaciones de cubanos y cubanas residentes en Francia algún papel, cómo ves si ha habido algún cambio, alguna evolución, aunque sea pequeña o grande, que nos expliques un poco. En general no existimos. No hay emigración en Francia cubana. Lo único que hay son tres cubanos que de vez en cuando ellos invitan a los programas de televisión para que hablen mal de Cuba. Porque nosotros hemos llegado a medios locales, medios regionales, pero en la nacional pocas veces, pocas veces se nos da las palabras, pocas veces se nos invita. Y en cambio a ellos sí se les invita y se les lleva a la televisión francesa y se les invita a la radio nacional francesa, a radio internacional y nosotros no. Pero nosotros por medio de internet estamos haciendo cosas. Y existen esas cosas y se pueden buscar, si usted busca las actividades de los cubanos, en el exterior va a encontrar actividades de cubanos. Esas actividades empiezan por ser culturales, por ser un cumpleaños colectivo, por ser una reunión un fin de semana, un juego de dominó, o puede ser una exposición de pintura en la galería de un amigo en París, o la proyección de un filme y un debate. Y el nuevo proyecto que tiene Cuba va en París, es cada vez que salga Cuba Información, presentarlo en un local en París. El periódico nuestro. El periódico, el boletín de Cuba Información, que sale trimestral y hacer un debate sobre el periódico. O sea, hacer el lanzamiento del periódico cada tres meses, esto lo va a hacer Cuba Baja de París. La asociación Cuba Baja. Sí, que me pidió, por favor, deme en crédito entre los distribuidores en París. Yo también te quería hacer una pequeña pregunta. Es verdad que nosotros cuando miramos hacia el exterior, hacia Europa, fundamentalmente hacia el norte, porque nosotros también vivimos en Europa, muchas veces no notamos la presencia de los cubanos. No puede ser debido quizá a la dificultad de integración del propio cubano, porque hay otras comunidades latinoamericanas que hacen mucho ruido, pero el cubano hace muy poco. Yo creo que muchas veces se cierra la gente en su pequeño caracol y no los ves integrados a veces en otras actividades. Por ejemplo, yo vengo hoy y he estado en Sopelana y ya yo he estado con cinco cubanos que no conocía. Y me esperan para mañana y me dicen que no me vaya hasta el domingo porque el sábado nos podemos reunir. Y entonces yo digo, bueno, pero si yo por aquí paso una vez al año porque tengo parientes en Sopelana. Pues no, hay una comunidad. Lo que es posible es que no tenga la misma actividad que tiene la comunidad ecuatoriana aquí, o la argelina en Francia, o la marroquí, o la turca en Alemania. Por un problema de que nuestra emigración es diferente. Es diferente, muy diferente yo creo, y las razones por las que la gente ha salido son diferentes. Y aunque sí son económicas, porque la situación económica de Cuba es muy difícil. Mucha gente ha salido porque dice, bueno, yo voy a vivir mejor afuera y desde afuera puedo ayudar a mi familia. Otro es porque quiero realizarme intelectualmente. Yo en Cuba llegué hasta ahí y pienso que afuera puedo hacer otra cosa superior, pero es diferente a la emigración que ha salido de otros países, creo yo, es mi punto de vista por lo que yo veo. Yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Guipúzcoa, en la zona del Alto Deba y Bajo Deba, hay cubanos. Pero es muy difícil verlos en determinadas actividades. Y, por ejemplo, yo organicé una charla allí cuando vino Joerky Sánchez y vino otro compañero de Bayamo, creo que era, y cubanos no vino ninguno a la charla. Vino el marido de una cubana. Ya, esa situación se puede dar, es verdad. Pero si pones una orquesta antier en Hernani, tocó Isaac Delgado, creo que fue el que tocó en Hernani. Y desde allí me llamó por teléfono mi sobrina y me dice, tío, te voy a poner aquí. Yo hablé con cinco, seis o siete personas que desde Asparren, desde Bayona, desde Indaya, desde San Juan de Luz, habían partido a Hernani para encontrarse con el músico cubano. En una actividad de un músico cubano vas a encontrarte una gran cantidad de cubanos. Yo pienso que la cultura es una de las cosas que más nos mueve. Una última pregunta, si te parece, Virgilio. Nos comentabas que el movimiento este de la inmigración cubana en Francia nace de un acontecimiento, ¿no?, de una especie de respuesta. Sí, es una respuesta a una agresión que quieren realizar contra la embajada cubana. ¿Año? Hará siete, ocho años, quizás un poquito más. No recuerdo exactamente la fecha, no venía preparado. Y es agredida la embajada cubana... 2003, creo que fue. 2003. Un grupo de cubanos que estaba allí para hacer sus trámites, para renovar el pasaporte, un permiso de matrimonio, no sé, ve a agredir su embajada y la defiende. Y la defiende duro, porque aquello fue duro. Fue una agresión de quererse encadenar dentro de la embajada, en las puertas de la embajada. Reporteros sin fronteras, todo Valdés. Sí, 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 sí. Los señores de Menar y los señores de la otra... Como Capriles en Venezuela. Exacto. Exacto, lo mismo. Lo mismo quisieron hacer. La respuesta fue muy buena y los compañeros a partir de ahí dicen, no, 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 esto no puede ser. Y surge la primera asociación de cubanos en París, que se llamó Raíces Cubanas, que hoy sigue existiendo como una asociación de solidaridad hacia Cuba. Ya no por cubanos, porque se han nutrido tantos latinos y tanta gente que no tiene nada que ver. Que los cubanos tienen otra asociación en París, que es Cuba va, por ejemplo. Hay otras asociaciones de cubanos, en Lyon, el Aula, el Aula, en Marsella, Les Enfants de Cuba, no sé, ahora no recuerdo todas, pero hay siete o ocho asociaciones que nuclean un pequeño grupo, porque la gente no quiere asociarse para no tener la obligación. Vienen cuando les interesa la actividad. Pero hay grupos muy positivos y en situaciones como esa de la agresión a la embajada cubana se vio que gente que no tiene nada de político defendió aquello por decir, esto es Cuba y no me la toques. Y me recordó a mi padre que una vez en una discusión yo le digo, apaga esa radio, papá. Estaba oyendo La Voz de las Américas. Y yo llegué con unos amigos y le digo, papi, apaga eso. Y me dice, pero ¿por qué voy a apagar eso? Si yo si vienen a atacar Cuba la voy a defender. Y yo, sí, sí, pero no, me vas a perjudicar, ¿cómo vas a oír eso? Y dice, no, 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 yo oigo lo que quiero, pero a Cuba no me la tocan. Entonces te demuestra que la cubanía sale cuando es necesaria. Y yo pienso que esta inmigración que está aquí o está en cualquier lado, la gente, si es necesario defender Cuba, lo va a demostrar. Como si hay que defender donde vivimos también de una agresión.